Comprobar in situ que es millonario puede ser posible este sábado en Roquetas de Mar, en el Teatro Auditorio. En este escenario podrán presenciar un sorteo en directo de la Lotería Nacional. No es el de la Navidad, pero es una oportunidad única para presenciar cómo se desarrolla un evento de estas características. La entrada será libre hasta completar aforo. Esta actividad se llevará a cabo el sábado, pero la agenda del Teatro de Roquetas de Mar, para arrancar junio, con buen pie se inicia con una obra de teatro para los peques de la casa. Será acuario-teatro en la que los protagonistas viajan con la imaginación en un tren estacionado en Vía Muerta. Eso les permite recrear cualquier espacio y situación, vivirán momentos divertidos y misteriosos, acompañados de otros personajes que aparecen en su viaje imaginario. El tren está lleno de bellos recuerdos, historias, maletas abandonadas. El tren es la vida en movimiento. Fino trabajo pedagógico para niñas y niños de entre 4 y 11 años, donde la interpretación actoral y musical se dan de la mano para conseguir una mayor dimensión dramática. La poesía, el ritmo, el humor, también estarán presentes en este espectáculo.